Bueno, muy bien, la última vez que me siento en el equipo rojo porque la estoy pasando más. Inmunidad, vamos al grano. ¿A quién? Tiene que ser el equipo verde. ¿Esto es Canal 9, no? Sí, Canal 9, combate. Perdón por mi voz de resfriada, estoy un poquito congestionada. Se la vamos a dar a Mica. Micaela recibe la inmunidad, entonces no podrá ser nominada. Micaela recibe nuevamente la inmunidad. Hasta ahora se ve la estrategia de uno y otro. El equipo verde suele inmunizar a María Sol, el equipo rojo suele inmunizar a Micaela. Me acuerdo del año pasado más de una vez hubo sorpresas, porque van como automático, van como seguro. Hay que tener cuidado con las sorpresas, pero basta de palabras. Está parado aquí el equipo verde, porque este es el momento de nominación. Tienen que escribir el nombre de uno de sus compañeros que no puede ser Micaela. Micaela, obviamente no pueden ser ninguno de sus dos capitanes, ni Cintia Fernández, ni Lucas Velasco. ¿Está, Anita? Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, Fran. Muchas gracias. Ahora sí, señores. ¿Quién será el primer nominado o nominada del equipo verde? ¿El equipo rojo? Lo que hizo fue nominar a Lautaro y a Cintia. Hoy tendremos un nominado verde. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿dónde va? ¡Qué sorpresas, eh! ¡Mirá! ¡Qué sorpresas! El primer voto dice... ¡Super Matt! Mirá vos. ¿Habrá estrategia? ¿Será nominación espontánea? La cara de Matt parece de sorpresa, parece enojado. Hasta ahora el equipo rojo, los dos nominados son nuevos. Son nuevos. Este es un tema también. Halcones y palomas, nuevos y viejos. Pasaba en su momento con las mujeres y los tílogos. ¡Claro! Y este voto dice Congo. Congo, mirá. Uno para Matt, uno para Congo. Y este dice... ¡Potro! No con nadie, no hay ningún Rodrigo acá. Y abajo dice Congo. ¡Potro, Congo! ¿Será Dalila? Quiero creer que es Dalila porque si no... Si no hay conflicto. Si no fue Dalila, habrá que dar explicaciones en casa. ¿No es Dalila? ¿Dalila no fue? No. Y está bien, está conforme con que alguien le ponga potro. Puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser hombre, mujer, que lo haya puesto. Continúa con otro voto que dice... ¡Congo campeón! ¡Congo campeón! Tres para Congo, uno para Matt. Hace que no con la cabeza, Congo. ¡Qué sorpresa! Sorpresivo esta nominación. ¿Habrá rebelión en la granja? ¿Se habrán dado vuelta a los pollitos? Porque este voto dice... ¡MAT! ¡MAT! Tres para Congo, dos para Matt. ¡Mira dos! Y todo puede suceder. Porque este voto dice... ¡MAT! ¡MAT! Voto para Matt. Lo veo a Matt haciendo caras similares a las de Giuliano Gemma en un Spaghetti Western. Tres para Congo, tres para Matt. Y este es para... ¡Congo! ¡Congo! Tiene corazones. ¡Huelo a Estrategia! Yo también. ¡Huelo a Peperina! ¡Huelo a Fernet! Este Congo tiene corazones. ¿Fue Dalila? Sí, se hace cargo de los corazones. Porque este voto dice... ¡MAT! ¡MAT! Y entonces nuevamente está el empate 4 a 4. 4 a 4. Y estos dos votos dicen el nombre de una misma persona. Se dan vuelta todos. Miran los números. Hasta ahora está empatado. ¿Qué pasa? Hay cara de sorpresa. De repente mirá la cara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estos dos dicen... No saben para dónde mirar. ¿Por qué tanto nervio? ¿Les cambia algo? Si digo que estos dos votos no son para ninguno de los dos, quedarían empatados y definiría Micaela. Exactamente. Pero estos nombres están en placa. Y empiezan... Mire, Lucas. Está nervioso, Lucas. ¿Qué pasó? Que lo puse nervioso. Me habré dado cuenta de algo. Me habré dado cuenta que hay una estrategia. Este voto dice Congo. Dice Congo. Y este voto también dice... ¡MAT! ¡MAT! Y respira, respira. ¡MAT! Mira, no hay que confiarse nunca. No hay que confiarse nunca. Quedó empatada la votación. No ha empatado. Y a mí me da la impresión que es a propósito. Tendrá que definir Micaela. Y vamos a tener que bajar. ¡Ja, mamita! Es todo el ejercicio que yo... Yo te espero acá, Fierita. La acompaño a Micaela. Me acerco y le pregunto. Lo primero que quiero saber es... ¿Te sorprendió? Eh... Bastante, bastante. Pero, bueno, nada. ¿Bastante sí o no? Eh... No. No me sorprendió porque... Eh... Nada. Lo estuvimos como también hablando y... Yo, en realidad, por tener dos contrincantes como MAT y Congo... ¡Huelo, huelo, huelo lo que va a suceder! ¿A quién vas a elegir? ¿A MAT o a Congo? Como son dos saltos contrincantes y son los mejores del equipo... No elijo a ninguno de los dos y me autonomino. ¡L'Olivo, jefe! ¡Ahí, señor! ¿Puede autonominarse o es simplemente que se niega a nominar y queda nominada? Es casi lo mismo, ¿verdad? Usted tiene razón, señor. Al negarse queda autonominada. Nominada, entonces. Micaela rompe el equipo verde con la estrategia del rojo. Le dijeron, la inmunizás. Tomá, mirá lo que hicimos. ¿Tenés claro que esta puede ser tu última semana en combate por esta decisión? Sí, lo tengo claro. Y la idea es apostar y trabajar en equipo. Y la realidad es que en esta semana también la que más me costó los juegos fue a mí. Y bueno, la idea es ganar. Siempre la idea es ganar y trabajar en equipo. Pero sabés que el viernes es solita con tu alma. Sí, y con mis compañeros que me van a ayudar también.